hola qué tal chicas y chicos cómo están bienvenidas bienvenidos a este es su canal sabijo aquí hoy con una receta de mariscos bueno por ahí escuché no no escuché leí en internet que hay distintas clases de vegetariano todo esto surgió porque me hicieron una pregunta o me hicieron un comentario y pues me puse a investigar ya que dije a ver es cierto vamos a investigar entonces hay un tipo de vegetariano que se dice llamar o se le llama semi vegetariano o vegetariano flexible es aquel no considera a los mariscos como carne entonces todo lo derivado de origen animal no lo consideran como carne entonces yo me catalogo dentro de esas personas yo ya yo ya soy no carnívora yo ya no como carne pero no considero al marisco como carne ustedes díganme bueno todo esto para decirles que vamos a hacer chicharrón de pescado es muy sencillo necesitan solamente tres ingredientes obviamente el filete de pescado necesitamos salsa de soya y la harina entonces tengo aquí ya marinando el filete de pescado este filete basa lo encuentran en cualquier súper lo hice en tiritas ya lleva como aproximadamente media hora marinándose y harina entonces lo único que voy a hacer es de aquí pasarlos para acá y luego el aceite ya tengo calentando el aceite los pasamos todos de una vez si ustedes quieren dejar así ese esa soya y ahí agregarle la harina yo a veces lo hago así pero en esta ocasión los voy a sacar para enharinarlos esa es la palabra correcta hoy aprendimos una palabra enharinarlos así como están todos 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 los vamos a revolcar en la harina y de aquí se van al aceite muy caliente hice unos chips de camote por eso ven ustedes ahí en el fondo todo ese sedimento pero lo voy a reutilizar entonces aquí van mis filetitos el aceite tiene que estar muy muy caliente aproximadamente a 170 grados centímetros los vamos a poner en un plato con papel de cocina o toallas entonces ya terminé de hacer todo como les comenté hace rato adelante unos pasos hice esta ensalada ensalada que tiene fresa tiene pimiento morrón cebolla cilantro y jícama y le agrego un poquito de limón y los chips de camote bueno entonces lo que necesitamos solamente es poner nuestro filete de pescado sobre esta lechuga que es lechuga francesa mini lechuga francesa es hidropónica obviamente en cada en cada lechuga vamos a poner un filetito si ustedes quieren ponerle dos pónganle dos yo nada más le voy a poner uno porque no me gusta que estén tan gorditos le ponemos ay se me está olvidando el aguacate agregamos aguacatito para quien le guste el aguacate hay gente que no le gusta el aguacate a mi un dos tres así que ustedes digan que va raro como me gusta el aguacate no ponemos nuestra ensaladita nuestra ensaladita aquí en un ladito que están obviamente están fritos porque también se pueden hacer en el horno entonces para aderezar estos tacos de chicharrón de pescado voy a ponerle una combinación de mostaza con miel que bueno a mí me encanta me re que te encanta me puede encantar lo cerramos de esta manera y a la boca buen provecho ay diosito santo delicious delicious les quería hacer esta receta es mi comida espero que la practiquen si tienen todos los ingredientes y si no los tienen pues bueno pueden combinar que esto es muy válido en la cocina me despido hasta la próxima bye 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 Gracias.